Este es el estilo y el sabor Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra mexicana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra mexicana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia minguín Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia minguín Baila la cumbia minguín Y nega, baila la cumbia mingui Yerita, baila la cumbia mingui Yerita, baila la cumbia mingui Y si quieres cumbia Yerita, baila la cumbia mingui Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra mexicana Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierra mexicana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia mingui Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Baila la cumbia mingui Y nega, baila la cumbia mingui Y nega, baila la cumbia mingui Yerita, baila la cumbia mingui 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 ¡Suscríbete!